Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. En este video, les hablaremos sobre el empresario y autor de Dak Ramaswamy, quien ha acumulado una suma asombrosa de 9.4 millones en fondos de campaña para su candidatura presidencial en 2024. A pesar de que los forasteros luchan en el circuito de recaudación de fondos en relación con los políticos establecidos, Ramanswamyá tiene una ventaja significativa gracias a su riqueza personal. Con un patrimonio neto de alrededor de 600 millones, Ramanswamyá está dispuesto a invertir en su propia campaña, como lo demuestra el préstamo de 10.25 millones que dio a su equipo de campaña. Este préstamo, junto con aproximadamente 1.16 millones en contribuciones recaudadas, ha contribuido en gran medida a la campaña de Ramanswamyá. Como resultado, su campaña ha terminado el primer trimestre con alrededor de 9.4 millones de pesos en efectivo disponible, colocándolo al mismo nivel que los candidatos de primer nivel como la exgobernadora Nikki Haley y el expresidente Donald Trump. Ramanswamyá ha ganado notoriedad en los conflictos culturales y ha escrito varios libros, incluido WOC y NC. Sus esfuerzos y financiamiento han llamado la atención del Partido Republicano y ha generado un gran interés en su candidatura. De sus oponentes principales declarados, la exgobernadora Nikki Haley recaudó una cantidad neta de 8.3 millones durante las seis semanas desde el lanzamiento de su campaña, según las evaluaciones de sus números. La campaña del expresidente Donald Trump promocionó una recaudación de aproximadamente 19 millones en el primer trimestre. Las cifras de Haley y Trump incluyen fondos recaudados tanto por sus campañas como por grupos afiliados. En resumen, Ramanswamyá es un candidato presidencial a tener en cuenta para las elecciones de 2024. Con su impresionante patrimonio neto y su capacidad para recaudar fondos, podría tener una ventaja significativa sobre sus oponentes. Manténganse al tanto de las últimas noticias de esta emocionante carrera presidencial y no olviden suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.